A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 21 de octubre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el periodo diario de la acción del grupo Nutresa. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario dándole la bienvenida a la acción del grupo Nutresa, que rompe su estructura lateral en este marco de tiempo diario. Soporte técnico quedaría ubicado en los 50 mil pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico y como el activo cierra en máximos históricos aún no presenta niveles de resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario establece una estructura alcista que presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Por su parte el índice MSCI Colcap con una zona de resistencia técnica ubicada en los 1240 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y un soporte técnico cercano a los 1165 puntos. El índice estaría tratando de construir nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica debería ubicarse en niveles superiores a los 1240 puntos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de Bancolombia Ordinaria que presenta una resistencia técnica ubicada en los 35 mil 500 pesos y un soporte técnico cercano a los 33 mil 200 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del Banco de Bogotá que ya completa dos días en por de la oferta, soporte demarcado en los 28 mil pesos y una zona de resistencia cercana a los 30 mil 700 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 7 mil 500 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 8 mil 200 pesos. Para este marco de tiempo continúa la estructura lateral. Proseguimos con la acción de Celsia donde la oferta permanece en control, resistencia técnica diaria ubicada en los 3 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y un nivel de soporte técnico cercano a los 2 mil 600 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo mensual. Para su periodo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 3 mil 100 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 3 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva lateral. La acción de Canacol donde la demanda vuelve a retomar el control, resistencia técnica diaria ubicada en los 7 mil 500 pesos y un soporte técnico cercano a los 6 mil 900 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. Importante que logre ubicarse nuevamente en niveles superiores a los 7 mil 500 pesos. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una zona de resistencia técnica ubicada en los 16 mil 500 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 15 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Ecopetrol donde la oferta vuelve a retomar el control, muy cerca a su primera resistencia técnica ubicada en los 2 mil 400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo diario y un soporte técnico ubicado en los 2 mil 150 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 1 mil 750 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2 mil 850 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar donde la demanda permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 53 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 60 mil pesos. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 11 mil pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y un nivel de soporte técnico ubicado en los 9 mil 700 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Surordinaria con un nivel de soporte técnico ubicado en los 35 mil pesos, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días que es la línea de color azul, en cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría ubicada en los 42 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva lateral. La acción de ISA con una zona de resistencia técnica demarcada en los 20 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los 18 mil pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia se conserva alcista. La acción de Mineros con un soporte técnico diario ubicado en los 1.700 pesos y una resistencia cercana a los 1830 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Laval con un soporte técnico diario ubicado en los 536 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 600 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 28 mil 400 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 31 mil pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 200 pesos y una resistencia cercana a los 2 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una resistencia técnica diaria ubicada en los 15 mil pesos y un nivel de soporte cercano a los 13 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda que ya completa dos jornadas con un importante incremento en el volumen de operaciones, soporte técnico diario ubicado en los 28 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 32 mil pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su marco de tiempo diario el desplazamiento continúa siendo lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una zona de resistencia técnica ubicada en los 6 mil 600 pesos y como el activo permanece en mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte técnico. En su periodo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura con un soporte técnico diario ubicado en los 12 mil pesos y una resistencia cercana a los 13 mil 300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Promigas con un soporte técnico diario ubicado en los 4 mil 180 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 4 mil 850 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel que presenta una resistencia técnica diaria ubicada en los 8 mil 300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y un soporte demarcado en los 7 mil 700 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo